Yolanda dispuesta a mostrar las evidencias de su boda si Verónica sigue sin aceptar que se casaron. La controversia pica y se extiende y es que después de la guerra de declaraciones en las que se ha visto envuelta la actriz y la comunicadora, una desmintiendo la otra. Es Yolanda Andrade quien advierte a su ex amiga, contextualizando, luego de que la presentadora dejara al descubierto que se casó con Verónica Castro simbólicamente en Holanda y que la mamá del gallito feliz se deslindara de tales palabras, la polémica continúa. Y es que ahora fue Andrade quien señaló, Verónica tiene que tranquilizarse, pues la verdad la boda la tengo yo en videos y fotos, además de en su alma y cabeza. Verónica debe de tranquilizarse porque la verdad la tengo yo, la tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza. Asimismo continuó manifestando que bajo ningún punto de vista está buscando ofender a la Vero, pues afirma que no hicieron nada malo y mucho menos se perjudicó a alguien más. Añadió que de su parte siempre hubo amor y respeto, por lo que siempre apoyó a Castro en todos los aspectos. Yo no quiero ofenderla, no hicimos nada malo, no le hicimos daño a nadie. Aquí hubo mucho amor, mucho respeto de mi parte. Yo siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en todos los aspectos, en la salud y en la enfermedad y en la alegría. Vivimos muchos momentos muy importantes. De igual manera, precisó que sería una pena que ella se pusiera a dar explicaciones y contar momentos, porque le va a ir peor a Castro, pues el hecho de ser señalada como una malagradecida no la ofende, dejando claro que algún otro calificativo tampoco lo hará, pero puntualizando que no ha faltado a la verdad. Sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos, porque le va a ir peor a ella. El hecho de que diga que yo soy una malagradecida no me ofende. El hecho de que yo diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco. Está bien, ¿no? Si mañana dice que no es chaparra, está bien. Si dice que yo soy hemafrodita, no me importa. Pero lo que sí me importa, y por eso estoy dando esta entrevista, es que yo no soy ninguna mentirosa. Yo no he dicho ninguna mentira. Ninguna. Ni la voy a decir. Yolanda prosiguió mencionando lo extraño que se le hace que la protagonista de la serie La casa de Las Flores se ponga a autodefenderse. Y qué raro que ella se ponga a autodefenderse tirándose, digo, dándose un balazo en la pata.